Dicen que tú del valle te marchas, tu sonrisa y tus ojos se van. Y es la luz que olumbraba mi vida, para siempre contigo se va. Siéntate conmigo un momento, por favor aún no digas adiós. Y recuerda del rey River Valley, ya va quiero que siempre te amo. ¡Suscríbete al canal! Piensa en este valle que dejas, y que solo y triste quedará. Piensa en mi corazón que se quebra, y el dolor que me vas a causar. Siéntate conmigo un momento, por favor aún no digas adiós. Y recuerda del rey River Valley, a un vaquero que siempre te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ante noche oí los coyotes, como ellos lloraban por mí. Sea porque yo hablaba tu nombre, con amigos hablaba de ti. Siéntate conmigo un momento, por favor aún no digas adiós. Y recuerda del rey de River Valley, a un banjero que siempre te amó. Hace tiempo que sueño contigo. Dos palabras que nunca dirás. Ahora todos mis sueños se han ido. Y con ellos te vas a marchar. Siéntate conmigo un momento, por favor aún no digas adiós. Y recuerda del rey River Valley, a un banjero que siempre te amó.